¿Qué partido le gustaría? Yo más bien he descartado a muchos, he recibido muchas invitaciones. No sé si congresista, podría ser, por la izquierda y hasta el centro. Benji Espinosa, ex abogado de Pedro Castillo, descarta postularse a un cargo público en el corto plazo, pero afirma que le gustaría poder contribuir a la política peruana. Asegura que ya varios partidos se le han acercado para tenerlo en sus filas. Veamos. ¿Y veremos en algún momento de repente a Benji Espinosa postulando al Ministerio Público? No lo creo. ¿Y por qué te digo eso? Porque muchas veces me han preguntado, doctor Benji, ¿usted quiere ser fiscal? No lo veo en mi proyecto de vida. ¿Quiere ser juez? Tampoco. Yo no creo en el poder ni de la medalla ni la toga. Yo creo en el poder del conocimiento. No sé si congresista, podría ser, porque me parece que el Congreso es un espacio en donde, como Valle Riestra, un abogado que yo he admirado mucho, o como Borea, un abogado que admiro, creo que puedo tener un espacio para poder discutir, deliberar y producir buenas leyes. Senador no me alcanza la edad ahora, ¿no es cierto? O tendría que ser exdiputado, que no lo soy. Pero yo te digo, o sea, hoy no me presentaría ninguna elección. Yo estoy en dos proyectos grandes que son mi oficina de abogados y mi academia. Y bueno, supongamos en el caso que está la propuesta para ser congresista, ¿no? Senador. ¿Qué partido le gustaría? Yo más bien he descartado a muchos. He recibido muchas invitaciones. Ah, no me diga. ¿De quiénes? No, no puedo decirle, Rodrión. Yo prefiero... ¿Derecha, izquierda? De ambas, te digo. Ah, sí. Derecha, izquierda y hasta del centro. De animalista, de... En fin, de mucha gente de... Morados, anaranjados. Morado no, morado no, pero... Naranjas, celestes. Si digo colores, creo que vas a poder deducir quiénes son. Yo prefiero mantener eso en reserva, pero te digo... Con los rojos. A mí me... Hasta con ellos. A mí me parece... Lápiz. Me parece... También, por supuesto. ¿En qué partido no veríamos a Beñepinoza? Si me haces una pregunta de descarte, no sé, hoy no pensaría en cuál no. Ah, pero qué... Pero en cuál sí, te diría. Algún partido que sí tenga ideología. Por ejemplo, no en un movimiento con un... Con una proyección de momento... ¿Con un Antauro Mala, lo veríamos? Un Antauro Mala con lo que piensa, imposible. Salvo que se reforme. ¿Con un Vladimir Serrón, lo veríamos? Vladimir Serrón... Vamos a ver. Vladimir Serrón tiene algunas buenas ideas. Ah, sí. Pero tiene otras ideas que son equivocadas. Entonces, disentimos, concordamos, pero no lo veo, pues, como una persona extraña. Me parece, además, una persona con formación política. ¿Y con quién? ¿Con quién no se vería, entonces? Tú me has puesto... El tema Antauro hoy... Ni hablar. Renovación popular. Yo no puedo, pues, una persona que habla de pene muerte y todo, yo no soy mortícola. Entonces... ¿Con César Acuña? No me parece una mala persona. No me parece una mala persona. Pero, te digo, yo en principio no tengo conflicto con nadie. Como en su momento Platón le decía a sus discípulos. Tú tienes que ser amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Entonces, más allá de nombres, personas o personajes, yo quiero un ideario, quiero una ideología, quiero un programa, quiero un horizonte. Porque si no, va a ser más de lo mismo, ¿no? O sea, si yo voy a ir para la foto, me postulo ahora. Ya tengo 35 años. Ya puede estar. Hasta para postular a ser presidente, tengo edad. Pero no. Y bien, luego de escuchar a Benji Espinosa, ¿cuál crees que sea el futuro político del abogado? ¿Sería un buen político? Lo ves en partidos de izquierda, centro o derecha. Yo voy a ir al primer. Entonces, te